Madre mía, madre mía, y por acá, por arriba... Sonido Crew, por primera vez grabando en estéreo, especialmente para ti. Una vez más, aquí en la pista, Anarquía. Sonido Crew al 100%, Rock and Roll. Rock and Roll. Bien, bien, y con este tema, te damos la bienvenida. Ahí está, ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 recuerda esta noche estamos iniciando no ¡No! 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 Se fue, se fue. Bien, bien, bien. Continuamos. Esta noche saludamos al gato y sus pelones rock and roll. Esta chalabatita guiase a su presente aquí en el Reino Unido Pista Anarquía. Bien, continuamos. Vamos. Esto es algo de Nazaret para ti. Para toda la bandita de la calle 10, ya se hace presente aquí en el Reino Unido. El Reino Unido del Rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 bien continuamos esta noche sonido cruz y en torno a roll bien te recordamos la cita todos los miércoles aquí en el reino unido pista de anarquía esta noche saludamos a los lamones de la colonia del sol rock and roll bien continuamos ahora Amor se va para todas las enemas que ya nos acompañan esta noche. Amor se va para todas las enemas. 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 Y ya se hace presente Esta noche los poseídos de La Reforma y sus bolitas Trashen 100% rock and roll La Reforma y sus bolitas Trashen 100% rock and roll La Reforma y sus bolitas Trashen 100% rock and roll La Reforma y sus bolitas Trashen 100% rock and roll La Reforma y sus bolitas Trashen 100% rock and roll Trashen 100% rock and roll La Reforma y sus bolitas Trashen 100% rock and roll La Reforma y sus bolitas Trashen 100% rock and roll En exclusiva para ti Trashen 100% rock and roll 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!